dice el amigo al cruzar la madre con los hijos no pierde de bravura los gallos bien mi amigo siempre lo he dicho cuando usted usa cruza con sanguínea es para preservar una línea no es para sacar combatientes un gallo que está refinado no le va a dar buen resultado en los bailes ¿por qué? porque ha perdido su vigor mi amigo ha perdido su vigor lo que usted está haciendo al hacer cruza con sanguínea es para recuperar o preservar esas características de su línea sacrifica el vigor para que usted le fusione lo que usted dice para que el gallo tenga esa bravura usted necesita vigor en la cruza ¿como usa usted vigor? ¿de donde lo saca? de donde cuando usted hace la mezcla de dos sangres a mí me gusta en lo personal gallos en media sangre preferiría mejor usar gallos en media sangre para eso que usted quiere para la bravura o le podemos llamar el vigor y esos gallos ya son gallos híbridos muy bien mi amigo espero que me haya entendido este y le ayude algo mi comentario saludos saludos